Yo que no quiero, no tengo su permiso No tengo tanta vida, no sé si tú estás listo No quiero, no tengo su permiso No tengo su permiso, no tengo su bien Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche es mía y y y y y y y y y Em Bass 1 and Focussive 2 N Focussive 1 and 2 and 3 and 4 and D 코드 1 and Focussive 2 and 3 and 4 and 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 Focussive 5 4 and and 5 2 and and 2 and 2 and 2 and 2 and